los peces pertenecientes al género simpisodon son comúnmente conocidos como peces disco esto es debido a la forma de su cuerpo pues lateralmente es bastante comprimido y esbelto pertenecen a la familia ciclidae y a la subfamilia ciclas o matinae como dato curioso algunas especies de ciclas o matinos entre ellas el pez disco son capaces de producir una mucosidad que utilizan para alimentar a sus alevines esta gran peculiaridad es poco común y tan sólo los peces disco y los huaru pueden expulsar esta mucosidad de su piel aunque sus especies salvajes proceden de la amazonia el río negro y el río silimoes la mayoría de los datos que se tienen se deben a su mantenimiento en cautividad pues existe un gran comercio de esta especie a nivel internacional ya que es un pez muy buscado dentro de los acuarios y para muchos incluso representa el sueño a alcanzar son encontrados en tonos multicolor que van desde el azul fuerte el marrón y los rojos hasta verdes brillantes son peces que prefieren agruparse con más de sus congéneres o en pareja y entre el grupo puede presentarse comportamiento hostil y breves luchas hasta que se establece una jerarquía bien definida cuando los peces disco se sienten en peligro o amenazados se puede observar la aparición de líneas verticales en color negro por todo su cuerpo su tamaño promedio es de 15 centímetros en cautividad pero incluso pueden alcanzar los 20 centímetros y vivir hasta 12 años con los cuidados adecuados y en las condiciones óptimas el dimorfismo sexual suele ser poco evidente a simple vista pero se sabe que durante la época de reproducción las hembras presentan papilas genitales con forma redondeada apuntando hacia la parte posterior a diferencia de los machos que las presentan puntiagudas y apuntando hacia la parte frontal se dice mucho que es una especie para los más experimentados dado que es bastante sensible a las variaciones repentinas en el entorno y sobre todo a la calidad del agua así como a variados productos químicos se deben cuidar los niveles de nitrato el cual debe permanecer por debajo de los 25 miligramos por litro el agua debe ser ligeramente ácida con un ph comprendido entre los 5.8 y los 7.2 y una dureza que vaya desde los 6 hasta los 13 grados de gh la temperatura ideal es la comprendida entre los 26 y los 30 grados centígrados nunca deberá superar los 33 grados centígrados por periodos prolongados su cría en cautiverio es posible e incluso es una de las más asombrosas puede lograrse si se dan las condiciones adecuadas es un peso bíparo y desoba en su trato descubierto las parejas cuidan de sus alevines alimentándolos sobre su espalda lo ideal es mantener un grupo de al menos ejemplares en un mínimo de 400 litros dado su carácter tranquilo se recomienda no mantenerlo con otros cíclidos territoriales o demasiado agresivos la presencia de escondites será imprescindible así como la colocación de raíces y plantas amazónicas es omnívoro y naturalmente se alimenta tanto de plantas como de microorganismos dentro de los acuarios puede ser alimentado con alimento seco en forma de gránulos o escamas así como con alimentos frescos vivos y congelados lo importante es variar el tipo de alimentación y hasta aquí el vídeo de hoy si has llegado hasta este punto te gustó el vídeo fue de ayuda o simplemente te entretuvo no olvides dejar un pulgar arriba si deseas conocer y saber un poco más acerca de temas relacionados suscríbete al canal sin más que decir por el momento me despido